Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el video con el tema de algoritmos y en esta parte vamos a ver el diseño de algoritmos, pero llevado al código fuente o al pseudocódigo. Los vamos a usar para poder resolver algoritmos, vamos a poder usar software que nos permitan escribir todo el pseudocódigo de los algoritmos, para lo cual vamos a usar un software que se llama PSI. Este software nos permite escribir el pseudocódigo de un algoritmo y nos permite hacer el diagrama de flujo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con este software. Para recordarles que este software está en el aula virtual, en el capítulo 3 y podrían descargarlo para poder instalar en su máquina. Y vamos a hacer la instalación y configuración del software. Entonces, para eso ahí está el link del video donde está la forma de cómo deben instalar y cómo deben configurar. Ok, una vez descargado el software, vamos a tener el instalador y les recomiendo que hagan clic derecho sobre el instalador y ejecutamos como administrador. Ok, en esta opción clic derecho y ejecutar como administrador. Porque en algunas versiones puede tener algún problema. Entonces, lo recomendable es ejecutar e instalar como administrador. Le damos sí y vamos a proceder a instalar el software, el PSI. Hacemos clic en el botón siguiente, aceptamos el contrato y instalar. Recordarles que este software es completamente libre. Lo puedes descargar de la página oficial del PSI y puedes instalarlo en cualquier versión de Windows. Ok, terminamos y hacemos clic en donde dice ejecutar PSI. Una vez instalado, automáticamente nos sale una ventanita como esta para poder configurar. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que tenemos que configurar el software. Entonces, aceptamos y nos va a salir esta opción, opción de lenguaje. La opción que vamos a trabajar en todo el curso es SENA. SENA HM. Ok, entonces seleccionamos SENA y aceptamos. Esa es la configuración que vamos a trabajar. En el caso de que de repente no salió esa ventana, nos vamos al menú, configurar y opciones de lenguaje. Hacemos clic en configurar opciones de lenguaje y nos sale otra vez la ventanita y buscamos SENA. SENA HM. Entonces, de esa manera estamos configurando el software y aceptamos. Ok. Ahora vamos a empezar a escribir el código fuente. Para lo cual les voy a dar algunas pautas de cómo escribir el código fuente. Cuando alguien no sabe cómo hacer ninguno de estos software o de repente no sabe nada del software, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para aprender a usar el software. Vamos a borrar lo que está acá. Vamos a borrar y vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribir. A ver, vamos a ver un poquito más grande. Listo. Listo. Vamos a escribir. Todo algoritmo empieza con un inicio. ¿Se acuerdan que decíamos en el proceso? Entonces, algoritmo. Hacemos clic en algoritmo y le ponemos un nombre. Por ejemplo, ejemplo 1. Entonces, esta es la sintaxis algoritmo, este es el inicio y este es el nombre del algoritmo que estamos poniendo. Ejemplo 01 y Enter. Y automáticamente se va a cargar el fin del algoritmo. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que un algoritmo tenía que tener un inicio y un fin? Entonces, este es el inicio del algoritmo y este es el fin del algoritmo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunos comandos que nos permiten trabajar el algoritmo. Slash, slash. ¿Ok? Perdón. Backslash. El backslash nos sirve para realizar comentarios. ¿Ok? Si tú quieres comentar dentro del algoritmo, usamos el backslash dos veces y realizar comentario. Y otra vez vamos a hacer backslash, backslash y vamos a usar este ejemplo. Usaremos el comando escribir. Entonces, el comando escribir nos permite mostrar en pantalla lo que está dentro de las comillas. La sintaxis sería escribir, espacio, abre comilla doble, cierra comilla doble. Entonces, dentro de esa comilla doble es lo que va a salir en pantalla. Por ejemplo, vamos a terminar. Para terminar esta línea de comando, punto y coma para ver que esté bien escrito. Entonces, cuando no sale ninguna línea punteada al color rojo, eso quiere decir que ya está bien la línea de comando o la instrucción. Otra vez, escribir y acá ponemos comilla doble y acá vamos a escribir, por ejemplo, mi nombre es Carlos Merina. Y cerramos y punto y coma. ¿Ok? Recuerden siempre que tienen que cerrar con punto y coma. En el caso de que no cierren con punto y coma, va a salir un error. Y vamos a ver, borramos el punto y coma y automáticamente se marca en una línea punteada y acá hay un más. Este más nos dice que hay un error en esa línea. Entonces, cuando tengamos ese error, hay que verificar la línea de comando. De repente, el comando escribir hemos escrito mal o no hay comillas o de repente no hemos puesto el punto y coma. Le ponemos el punto y coma, enter. Y ahí está. Ok, continuamos. Escribir, otra vez, este es mi primer algoritmo. Listo. Cierro comillas, punto y coma. No se olviden del punto y coma. Ok. Ahora vamos a acomodar esto para que pueda salir en pantalla mucho mejor. Entonces, todo lo que está en comillas, dentro de las comillas, eso es lo que va a salir en pantalla. Otra vez, continuamos acá, escribir, y acá ponemos, por ejemplo, este curso de computación. Computación. Listo. Computación. Cerramos comillas, punto y coma, y luego escribir, y vamos a terminar esta parte del comentario. Ok. Listo. Una vez que está hecho eso, vamos a tener este código. Y el comando escribir nos muestra en pantalla lo que está dentro de las comillas. O sea, todo este algoritmo nos está diciendo allá, muestra en pantalla todo lo que está acá. Mi nombre es Carlos Medina. Este es mi primer algoritmo. Como el curso de computación. Entonces, para poder ver eso, ejecutamos y presionamos la tecla de función F9. F9. Y automáticamente, si tú ves acá, nos muestra, ¿ve? Todo lo que está en el color verde es lo que estaba entre comillas. Entonces, el comando escribir nos permite mostrar en pantalla todo el contenido que está dentro de las comillas. Ok. Listo. Cerramos. Y ahora guardamos el archivo. Una vez que ya tengamos escrito el código, control S para guardar. Ok. Control S. Y nos sale esta ventana. Y vamos a guardar. Lo puedes guardar en tu CV, en el escritorio o en tu disco, donde deseas. Y ponemos un nombre. Ejemplo 1. Ejemplo 01. Y si quieres lo pones comando cmd escribir. Para que te recuerdes de qué se trata el ejercicio. Ok. Ejemplo 1. Comando cmd escribir. Listo. Guardamos. Una vez que está guardado, hay que fijarnos siempre dónde lo guardas. Entonces, a veces no sabemos dónde lo hemos guardado. Entonces, otra vez archivo, guardar como. Entonces, vemos, por ejemplo, allá. Se guardó en el escritorio. Debe estar con ese nombre, ¿no? Entonces, acá debe estar ejemplo 1. Escribir. Ok. Entonces, ahora cerramos el software. Y vamos a ver dónde está guardado. Ok. Y si te das cuenta, acá está el ejemplo 1. Pero aparentemente, ningún programa lo va a abrir. Entonces, la forma de abrir este archivo que hemos guardado es, primero, abriendo el software. Entonces, vamos a abrir el software. Nos vamos a Windows, PSInt. Y aquí es el software. PS. Acá está. Primero ejecutamos el software. Y va a cargar. Entonces, una vez que cargue el software, hacemos clic en archivo. Y hacemos clic en abrir. ¿Dónde estaba guardado? En el escritorio. Entonces, desplegamos. Y acá está ejemplo 01. Doble clic. Y ahí está el código. Estamos trabajando. Ok. Entonces, de esa manera vas a tener que abrir los archivos en PSI. Guardamos. Y cerramos. Ok. Ahora, vamos a ver otro comando. Y un ejemplo 2. Otra vez abrimos el software. PSI. Y vamos a hacer el segundo comando. Ok. Entonces, vamos a borrar otra vez todo esto. Borramos. Algoritmo. Y le vamos a poner ejemplo 2. Fin algoritmo. Ok. Otra cosa. Si tú pones en ejemplo 2 y le pones un espacio. Aquí va a haber un error. El nombre del algoritmo tiene que ser sin espacios en blanco. Entonces, por eso es que ponemos de esta manera. Ejemplo 2. Listo. Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente comentario. Usando. El comando. Leer. Listo. ¿Para qué nos sirve el comando leer? Ok. El comando leer nos permite almacenar en una variable lo que vamos a ingresar. Por ejemplo. Supongamos que queremos escribir un número. Vamos a ver. Escribir. Y acá le ponemos ingrese un. Ingrese un número. Listo. Ok. Punto y coma. Listo. Ingrese un número. Y ahora acá ingrese o escribir. Ingrese otro número. Punto y coma. Listo. Ahora. Si nosotros ejecutamos esto. Ejecutamos F9. Y dice. Ingrese un número. Ingrese otro número. Pero no nos da la opción para poder ingresar el número. Entonces. Es ahí donde se tenemos que usar el comando leer. Para poder leer. Necesitamos. Escribir el comando leer. Y. Ponemos el número adecuado. Pero antes de eso. Tenemos que. Declarar. La computadora sabe que es un número. No sabe. Entonces. ¿Se acuerdan que en el video decíamos. De que la computadora hay que decirle. Que es un número. Que es una suma. Que es una resta. O sea. La computadora no entiende nada. Entonces. Nosotros tenemos que. Decirle. Que. Podamos. Hacerle entender. Que es un número. Entonces. A ese concepto. Se le llama. ¿Se acuerdan que decíamos? Vamos a ver. Definir. Los números. O en otras palabras. Declaración de. Variables. Entonces. Tenemos que definir. N1. Y N2. Ok. Pero. ¿Dónde se definen las variables? Acá. Y vamos a poner un comentario. Y a ese proceso. Se le llama. Declaración de variables. Declaración de. Variables. ¿Qué es una variable? Una variable. Es. Un valor. Donde se almacena. O. En el tiempo. Puede cambiar. O esa variable. Puede ser estable. Dependiendo el caso. Entonces. Las variables. Nos permiten almacenar. Valores diferentes. Y para eso. Para esa declaración. De variables. Vamos a definir. El comando. Para declarar variables. Es definir. ¿Qué cosa? N1. Le tenemos que decir. A la computadora. ¿Quién es N1? Luego vamos a definir. ¿Pero cómo? Como un entero. Como entero. Ok. Punto y coma. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo. A la computadora. Que N1. Va a ser un número. Otro. Definir. N2. Como. Entero. También. Entonces. Ahora sí. Ya la computadora. Sabe. Que es N1. Y que es N2. Va a ser un número. Un número. Entonces. Ese número que ingresamos. Vamos a declararlo acá. Ok. N1 y N2. Entonces. Le ponemos. Leer. N1. Punto y coma. Y acá. También le ponemos. Leer. N2. Punto y coma. Entonces. Ahora sí. Ya sabe la computadora. Quién es. Número 1. Y número 2. ¿Por qué? Porque la variable que estamos diciendo. Que va a declararse. Será N1. Y en ese 1. Va a almacenarse. El número que va a ingresar. Y ahora vamos a ejecutar. Voy a hacer un pequeño zoom. Y F9. Listo. Y ahora sí. Ingrese un número. Y automáticamente aparece el cursor. Para poder ingresar el número. A ver. Voy a ingresar 15. Y ahora. Dice. Ingrese otro número. Podemos ingresar 20. Ok. Y ahora sí. Entonces. El comando leer. El comando leer. Nos permite almacenar un número ingresado. Para que lo almacene en la variable declarada N1. Para eso sirve el comando leer. Ok. Guardamos. Control S. Y vamos a guardar este ejercicio como ejemplo 2. Guión. CMD leer. Ok. Para saber cómo se usan los comandos. Estamos guardando de esa manera. Y guardamos. Listo. Ok. Listo. Con eso terminaríamos. La declaración de variables. Es el comando escribir. Y el comando leer. Ok. Entonces. Para poder hacer un caso práctico. De esto. Para los que de repente. Tienen algún inconveniente. En seguir la secuencia del video. Este es el ejemplo que vamos a plantear. Para que pueda resolverlo. Adicional. Al ejercicio que hemos hecho. Ok. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Que lo resolvimos. En la parte teórica. Ahora vamos a resolver. Este ejercicio. Usando el PCI. Dice. Realizar un algoritmo. Que nos permita sumar. Dos números enteros. 17 y 62. Puede ser cualquier valor. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar a resolver en el software. Pero para eso. Necesitamos tener claro. Se acuerdan. Las partes de un algoritmo. Primero hay que definir la entrada. Luego el proceso. Y luego la salida. Ok. Entonces tenemos que definir. ¿Quién va a ingresar? A ver. Si hacemos el análisis y volvemos al ejercicio que estábamos trabajando. Acá está bien. Inicio. Dice. Definir los números. Luego ingresar el primer número. Ingresar el segundo número. ¿Se acuerdan los tres primeros pasos? El 1, el 2, el 3 y hasta el 4. ¿Era qué proceso? El proceso de ingreso de datos. El número 5 era el proceso o ya la operación. Y el número 6 es el proceso de salida. Ok. Bajo esas partes vamos a resolver este ejercicio. Pero en el PCI. Veamos. Control N para crear otro algoritmo. Control N. Y automáticamente se genera. Vamos a borrar esto. Listo. Y vamos a crear nuestro algoritmo. Algoritmo. Listo. Vamos a poner suma de dos números. Ok. Así lo vamos a llamar a nuestro algoritmo. Suma de dos números. Listo. Ok. Listo. Primero. Hacemos un comentario. Este algoritmo. nos permitirá sumar dos números. Ok. Ok. Vamos a empezar con el procedimiento. Primero. Declaración de variables. Declaración. de variables. Ok. Vamos a declarar las variables. Entonces. Para declarar las variables. Vamos a poner. Definir. N1. Como entero. Punto y coma. Otra variable. Definir. N2. N2. Como entero. Listo. Y ahora. Y ahora. El resultado de N1 y N2 se tiene que almacenar en una variable. Entonces. Para eso tenemos que definir. ¿Qué cosa? La suma. Definimos la suma. Como entero. Listo. A todo esto. Se le llama. Declaración de variables. O sea. Siempre. Tienes que pensar. En eso. En declarar las variables. Para. Que puedas ingresar los datos. Listo. Una vez declarado la variable. Vamos con el siguiente procedimiento. Ingreso. De. Datos. Ok. Vamos a ingresar datos. Porque hasta ahorita la computadora solo sabe que es N1 y N2. Ahora vamos a ingresar. Los datos. Para eso. El comando escribir. Y ponemos. Ingrese. El. Número. Ingrese. Un número. Listo. Escribir. Ok. Ingrese un número. Pero. ¿Qué número va a ingresar? N1. Entonces le ponemos. Leer. N1. Punto y coma. Ahora me dirán. Profe. ¿Hay algún problema con N1 o N2? Entonces. O mayúscula. Minúscula. No. No hay ningún problema. Tú puedes declarar en mayúscula o en minúscula. Ahora. Otra vez. Escribir. Ingrese. Otro número. Número. Comía. Y cerramos con punto y coma. Y ahora otra vez. Leer. N2. Vamos a poner mayúsculas para que pueda. Ver así. Listo. Ok. Una vez que esté hecho. Todo esto es el ingreso de datos. Estamos acá. Entrada. Lo que es entrada. Ahora vamos a hacer el proceso. Listo. Entonces hacemos el comentario acá. Y ponemos proceso. ¿Qué va a ser el proceso? El proceso va a ser la suma de estos dos números. Ok. Primero ejecutamos F9. ¿Qué nos hace? Nos pide. Ingrese un número 15. Y 20. Ok. Solo está ingresando los números. Todavía no hace el proceso. Ok. El proceso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar suma. Va a ser igual a qué. A N1. Más. N2. Entre cómic. O punto y coma. Este es el proceso. Ejecutamos. Tenemos 15. Y 20. Ahora. Si nosotros presionamos Enter. ¿Nos va a salir el proceso? No. Porque el proceso es internamente. Está haciendo la computadora. El proceso internamente. Generalmente. Los procesos no se ven en pantalla. Ok. Entonces. Solamente es interno. Para que ese proceso se vea. Viene lo siguiente. La salida. Después de procesar. ¿Qué nos va a mostrar? La salida de datos. Entonces. ¿Qué tiene que mostrarnos después de procesar N1 más N2? El resultado. Y para eso. Ponemos. Salida. Salida de datos. Listo. En este caso. Escribir. Entre comillas. La suma. La suma. La suma de estos dos números. Es. Punto y coma. Espacio. Y abre comillas. ¿Quién tiene la suma de estos dos números? ¿Qué variable? La variable suma. Entonces. Presionamos coma. Y le decimos. Que imprima en pantalla. Suma. Punto y coma. ¿Ok? Entonces. ¿Para qué? Para que. Al momento de imprimir en pantalla. Salga todo este comentario. La suma de estos dos números. Es. Un espacio. Y suma. Y suma. Tiene. La operación de N1 más N2. Y ahora sí. Ejecutamos. F9. Y vamos a hacer un poquito más grande. Para mostrar. Listo. Y acá. Empezamos. Ingrese un número. 6. Ingrese otro número. 7. Y ahora nos va a mostrar el resultado. La suma de estos dos números es. 13. Igualá. Se terminó el ejercicio. ¿Ok? Entonces. Ahora procedemos a guardar. Voy a poner todo para que puedan ver. Todo el código completo. Y quedaría de esta manera. A ver. No se olviden. Declaración de variables. Ingreso de datos. Proceso. Y salida de datos. Lo que. Nosotros tenemos que tener en cuenta. Para resolver. Todo tipo de algoritmo. Este proceso. Si tú sigues. Se te va a ser mucho más fácil. Solucionar cualquier problema. Y ahora para terminar. Guardamos. Control S. Y guardamos el archivo. Y le voy a poner. Suma. De. Dos. Números. Y guardamos. Listo. ¿Ok? Entonces. Acabamos de terminar. La clase. Y les voy a pedir. Que practiquen bastante. Con los ejercicios. Y. Estoy dejando. Planteado. Algunos de los ejercicios. Que puedan hacer en casa. En este caso. Por ejemplo. Vamos a ver. A este algoritmo. Realizar un algoritmo. Que nos permite. Hacer las cuatro operaciones básicas. De dos números. O sea. La suma. La resta. Multiplicación. Y división. Entonces. Les recomiendo. Que ustedes. Lo hagan solos. Y luego. Podrían verificar. Con este código. Que está en pantalla. Para que puedan tener. De repente. Absolver. Alguna duda. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Y nos encontramos. La próxima clase. Agradecimientos. 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 Agradecimientos.